Música Muy buenas amigos, bienvenidos un día más, aquí estamos mi hermano y yo Hoy estamos de cine No solo, no solo por el cine, bueno Yo creo que es que a quién no le gusta el cine, ¿no? Somos todos muy cinéfilos Sí ¿Y en este programa más? Hoy sí, hoy... Hombre, ¿hay un vínculo entre el cine... Los cócteles... Que están por todas partes Yo creo que sí, lo hemos tenido difícil para elegir qué cócteles traíamos hoy Pero aún así, yo creo que las apuestas de hoy son fuertes De hecho, seguro que tenemos que hacer alguno más, porque había tantos Sí, sí En cualquier película, así que te fijas un poquito, seguro que si no es en primer plano, de fondo Alguien se está tomando su cóctelito tranquilamente Quizás el más famoso sea el de James Bond El de James Bond, yo creo que... Claro, no agitado, lo que dice siempre y tal Yo me he decantado por un cóctel femenino ¿Ah, sí? Sí Anda, a las compañeras hoy Yo me he decantado por un cóctel femenino Dentro de nuestro pequeño pique, que ya sabéis que tenemos siempre Me parece muy bien ¿Con alcohol? Sí El mío es sin alcohol Pero con un poquito de alcohol Además es muy cristalino, lleva un poquito de vodka Bueno, voy a hacer un cosmopolitan Que ya sabéis que, bueno, nos ponemos en marcha Venga, me parece perfecto Pues necesito una copa femenina de cóctel Vale, va Pues como te fías de mí, que soy muy femenina Te recomiendo esta Esta es perfecta ¿A que sí? Perfecta Zumo de arándanos Tengo por aquí Necesito vodka Vodka Lima Vale Vale, y licor de naranja Los cuatro ingredientes de un cosmopolitan Esto es, hombre Lo más famoso yo creo que ha sido la serie Sexo en Nueva York Sí Yo creo que la ha puesto de moda Siempre termina, qué buena costumbre terminar Pues sí No tiene evento con un cóctel Pues sí Pues sí Y con un cóctel como este, más Porque para mi gusto, que soy mujer Es un cóctelazo Sí Sobre todo porque no deja de ser cristalino Vamos a ir Sí Se prepara en cóctelera Ya veis que tenemos aquí la cóctelera preparada Lielito por aquí Vamos a llenar Trago corto, ¿verdad, Pachi? Eso es ¿Y es refrescante? Bueno, se toma como refrescante y como aperitivo Al ser trago cortito Sí, porque a mí me suena en la serie que por la noche se puede tomar Exacto Se puede tomar antes de cenar Como copa también Sí, yo creo que el zumo de arándano es el que le da ese toque Esa gracia, esa acidez Para tomar una alquilola Ajá No deja de ser un aperitivo o trago corto Pero sí que es verdad que en una cena de gala En cualquier sitio Porque ya te digo que es muy especial O sea, que se ha puesto segura para quedar bien, ¿no? Sí, yo creo que sí Yo creo que sí, yo he venido un poco segurolas Es Porque lo difícil quizás hubiera sido hacer un dry algo sequito Sí, sí Más complicado O un way Russian Que lo hemos visto en la peli del Grand Lemusky Sí Amigo tuyo, ya briches Sí La verdad es que sí Gran amigo tuyo Hicimos buenas migas Tuvimos el placer de conocerle en el festival de cine de aquí, de nuestra ciudad Y fue muy majo señor Oye, un armario Enorme Enorme Era enorme Y además, yo creo que la gente así de Estados Unidos Tiene tanta costumbre del cóctel Que lo asocia como algo mucho más normal ¿Verdad? Sí, sí Para ellos sí Para ellos está como mucho más normalizado que para nosotros Yo creo que sí Tiene más costumbre Entonces yo recuerdo que este hombre pasó a la barra Incluso estuvo con nosotros Estuvo allí salseando Y muy majo, muy cercano La verdad es que Para ellos es muy común hacer algo de coctelería Entonces en cuanto nos vio pasó a la barra Y ah, pues yo hago, yo preparo Bueno, tomamos un poco el pelo con lo del Grand Lemusky Que no ha parado de tomar Bueno, hemos puesto Es que me lías Zumo de arándanos Primero Ahí, un toque Unos 5 o 7 centilitros Vozca Nada Menos 4 Ahí estaría bien Más o menos unos 4 centilitros Vozca, claro Hombre, aquí también nos puede venir bien Hemos comentado muchas veces en el programa Que hay vozcas aromatizadas Sí También podéis usar algún vodka de arándanos De arándanos Alguna marca que utiliza Sí Vendría muy bien La lima también le da esa gustosidad fresquita Y también más o menos lo mismo que de vodka Unos 4 centilitros así Vale Y licor de naranja No puede faltar Eso, espetame un poquito Unos 3 así Vale Y esto ya es un poquito más dulce Entonces Pero bueno, con la lima Sí, siempre comentamos que es equilibrio ¿No? Buscar siempre es agridulce Tanto de los aperitivos Como de los tragos largos Bueno, Pachi Comentábamos que es como un cóctel Muy femenino Pero ¿Para un hombre? Hombre, claro Sí, ¿no? Hombre, claro Infinidad de veces en el bar Nos pide cosmopolitan Cosmopolitan Algún chico, sí Yo creo que De hecho, a mí me encanta Sí, ¿no? Tengo que confesar que yo Este cóctel Es que se ha modernizado mucho la coctelería Y uno de ellos es este Es este Lo tenemos que hacer Es así o sí Golpe abajo siempre Y a los hombros Bruneta Ahí está, fresquito Muy aromático también Por otra parte, ¿no? Mientras Típico cóctel Que entra primero Por el olfato Y luego Bueno, seguro que él Lo aromatiza Hombre, claro Siempre Es que cualquier trago corto Yo creo que Hay que aromatizar Te pide un twist Hay que aromatizar En este caso En este caso con naranja Con naranja Lleva licor de naranja Vamos a buscar una tablita por aquí Y vamos a hacer Una naranja esperándote Ah, pues me vengo por aquí Twist fácil Como siempre Quitamos la parte de arriba Para apoyar Y Ahí está En este caso No nos interesa Que tenga mucha carne Que sea solamente La piel La corteza Hacemos un twist Y siempre que utilicemos Un trago corto Ahí veis Poros de la piel abiertos Taca Ahí está la jugada Siempre que utilicemos Un trago corto Es muy aconsejable Tirar Porque esto al final Los tragos cortos Más bien nos molesta Alguna vez Si doblamos bien Lo dejamos en el borde Pero más para una copa larga Si, yo creo que en un trago corto Además Si os dais un poquito cuenta No pide la copa Esa corteza adentro Ni al borde No Hoy día se lleva todo Muy minimalista Sí, sí Entonces Ya que tenemos que decorar Aprovechar Ese toque minimalista Para algo que le vaya Realmente bien Es un cóctel A pesar del color Es muy cristalino Es precioso Entonces ya lo tenemos Fresquito Y por supuesto Aromatizado A mí se me ocurría Pachi Que igual en casa Se están preguntando Aromatizar al principio Al final En medio Hombre Siempre que utilizamos Un trago corto El twist Lo haremos justo encima Porque las primeras capas Del cóctel Nos van a saber Además de oler Nos van a saber Porque daros cuenta Que cae todo el cítrico Justo en la capa superior Del cóctel Además esta copa invita Con eso ganamos Que los primeros tragos Nos sepan también Al mismo aroma Parece increíble Pero si hacéis un twist Justo encima De cualquier líquido Se crea una capa de aceite Aceite frusel De llaman Que al beber Pues tiene esa gustosidad Sin embargo En un trago largo Se permite quizá Incluso al principio En medio Después de haber estado A la ginebra Pretenderíamos aromatizar Más la copa La copa en sí En este caso Estamos aromatizando La capa de arriba Del cóctel Porque igual Desde casa se preguntan ¿Cuándo lo hacemos? Me parece una información Muy útil Yoli Estás a todas ¿Qué tienes por ahí? Pues es un muelle De la lanja Que he hecho con El sacatiras Amigo mío Ya me gusta esa idea Porque le va muy bien Claro Un twist entero No le va Pero esto si ves Va a quedar una tirita fina Lo abrimos así Lo abrimos así Lo ponemos un poco A la medida de la copa Y no tiene ningún misterio ¿No? Es sacar una tirita Y darle forma Eso es Con las manos Y le voy a dar un último toque Ya sabía yo Porque siempre nos gusta hacer Si lleva zumo de arándanos Pues poner parte de lo que lleva en la decoración Entonces tengo aquí unos arándanos lavaditos Ya sabéis que los arándanos así sin lavar Vamos a mostrar un poquito Están un poquito más ceros Y con pasarlos por agua Y secarlos bien Vamos allá Pues pasa el chocolate Vale Tienes por ahí Chocolate fundido Es que te lo he visto Y ya he aprovechado Verás Ya Mira Cogemos un poquito Y hacemos una especie de brocheta aquí Es que bien queda Pues muy bonito Y si cogemos otro del mismo tamaño Igual O sea que volvemos a estar en el juego de Comer Beber Y oler Tenemos todo en uno La esencia de nuestro programa es ese Hacer un montón de cosas Aprender a hacer estas cositas Que le dan una vistosidad Y que son sencillísimos a la vez Pues fíjate Parece que estamos en una pastelería Trabajando Y estamos aquí No hay secreto ninguno En nuestro programa Y esto bueno Hay varias posibilidades Esperar un poquito que se seque O bueno pues Yo tengo aquí por ejemplo Un bol con agua fría Truco Incluso hielos ¿verdad? Con un poquito más fría mejor Con un poquito de hielos Ya sabes Ya has hecho un poquito Pero tenemos agua con hielo Agua fría Y Lo metemos ahí Para que El contraste de temperaturas Para que el chocolate Eso es Luego enseñaremos más trucos Que se pueden hacer con frutas Si Si Os traigo cositas nuevas Yo tengo otro truquito Con fruta y chocolate Que tampoco es complicado Bueno pero la verdad que así sella enseguida Y como lleva zumo de arándanos Pues lo pondremos así dentro Perfecto Ahí está Pues me gusta tu cosmopolitan ¿Qué te parece? Me gusta Te vas a ganar a las chicas Del equipo Si queréis emular A las chicas de sexo en Nueva York Ahí tenéis un cosmopolitan Yo la próxima cena que tenga en casa no lo voy a dudar A las amigas les voy a invitar a un cosmopolitan Bueno voy a quitar esto de aquí Bueno pues a ver si te gusta el mío Me voy a poner a trabajar hoy Vale Vale El mío es sin alcohol Ajá He traído un fresa con chocolate Ah por la película Por la película fresa y chocolate Muy bueno Entonces a ver A ver si te convenzco La lima La lima te quedas Me dejas que la utilice Vale ¿Qué más te hace falta? Pues necesito mango Muy bien Y voy a hacer una pulpa de frutos rojos casera Ya la hemos utilizado aquí en el programa alguna vez Pero hoy vamos a mostrar cómo se hace Ya veréis que sencillita es Y bueno el zumo de arándanos no me hace falta Bueno yo Así que voy a ponerme a hacer la pulpa de frutos rojos Vale Vale Bueno voy a coger aquí la gatidora Y tú y yo sin alcohol Johnny Sin alcohol Ajá Y luego lo vas a hacer en costelera Sí Vale El mío es trago largo Entonces igual una copita que tú veas muy bonita Y yo voy echando mis frutitas A empezar con las fresas Ya ves he quitado Rabito a las fresas Espera que te pongo la copilla por allá Vale Esta te he conseguido ¿Qué te parece? Pues muy bonita Casi tan elegante como la tuya Tenemos una vajilla en este programa Que da gusto Bueno pues bien de fresas Voy a coger unas frambuesas también El arándano en este caso no me interesa Ajá Voy a coger frambuesas también Sin miedo eh Pero está bien que bueno que veamos que muchas veces es fácil hacer Claro porque no cuesta nada Ajá Y es sencillísimo Sobre todo la pulpa de frutos rojos vale para infinidad de cosas Claro entonces En el programa la usamos un montón Pero sí que queríamos ver que queríamos que diréis que es fácil de preparar Es muy fácil Incluso le voy a poner unas pocas grosellas Ajá Suele quedar muy bien si ponemos casi a partes iguales en el peso ¿no? Sí Igual un poquito más de fresa De fresa porque bueno en este caso le va muy bien Ajá Tenemos fresa y chocolate entonces un poquito más de fresa Pero bueno podemos potenciar el sabor que más nos interese Ajá Vale entonces bueno le voy a echar unas poquitas Para que le den un toque diferente Yo creo que así suficiente Vale Y nos vamos a la batidora me voy a limpiar las manitas Y nos vamos para allá Ya veis eh no tiene secreto ninguno Ahora batirlo bien En marcha Lo que sí es importante es colarlo Sí porque claro Te veo preparado hermano Para la vida moderna Hombre yo aquí de ayudante fiel Muy bien Así me gusta Esa es la actitud Pues nada vamos a colarlo Vale pues Qué rico Bueno bien Ha sido quitar la tapa y bueno Ya veis Puré Ahora nos ayudamos de una cucharita Que tenemos por aquí Bueno y si nos ha quedado Si nos queda muy espeso Podemos ayudarnos poniéndole un poquito de agua Un poquito de agua O en este caso O en este caso O el mismo zumo de arándanos que teníamos Eso es Eso es En este caso yo Me aprovecharía de O sea De tus ingredientes y le añadiría un poquito de zumo de arándanos Pero no creo que me haga falta Bueno y esto pues colar Sí que muchas veces intentamos buscar esa textura espesota Que tiene las frutas rojas Y es bueno hacerlo cien por cien Cien por cien Pero a veces depende de qué batidora tengamos Nos pide un poquito de agua Sí Bueno esta como tiene bastante fuerza parece que lo ha roto bien Pero bueno si con la batidora que tenéis en casa veis que le hace falta un poquito de líquido Pues eso Chorrito de agua O si tenéis a mano zumo de arándanos O algo que le vaya bien Este cóctel incluso Se me ocurre que aceptaría un poquito de zumo de naranja Ajá Si un poquito de zumo de naranja también le iría bien Entonces bueno Se echar la imaginación como siempre Bueno Yo creo que con eso ¿Cómo lo ves? A mí Suficiente Muy bien Yo creo que sí Entonces vamos a retirar Bueno ya veis que aquí se queda Un montón de pepitas Que no nos interesan nada Nada Con esto lo que conseguimos es que a la hora de beber Pues no tengamos las molestas pepitas en la boca Y se agradece un montón No cuesta nada Y nuestros invitados nos lo van a agradecer Bueno pues voy a ello Coctelera Coctelera, hielitos Bien de hielo Sin alcohol Porque claro Sirope de mango no tiene alcohol No tiene alcohol Y lima no tiene alcohol Y la pulpa que acabamos de preparar Muy bien No tiene nada de alcohol Entonces bueno Voy con ello Puré especial de la casa Además recién hecho Que la fruta recién hecha Siempre tiene un toque distinto Un montón de vitaminas además Sí, 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 sí Es una gozada Lima Esto lo va a refrescar también mucho Mucho Para dar un toque ácido Que bueno Ya las fresas también Tienen ese toque Pero con la lima le ayudamos al coctel A que nos dé ese puntito también de frescor Vale Unos 4 centilitros 4 o 5 centilitros Sirope de mango Que le va muy bien también Es una fruta que casa muy bien Con los frutos rojos Y también 2 o 3 centilitros Ahí está Voy a poner hielitos en la copa Así Vale Y esto ya sería un trago largo Nos podemos Sí Nos podemos permitir Bien de hielo Porque como es espeso Le va a costar más Y ahora lo tenemos bien Para que se termine de Ajá Ya veis que toque Para arriba y para abajo Como si fuera ayer Cuando empezó Si es verdad que al principio Tenemos mucha costumbre De hacer solamente el gesto Este verdad Alante y para atrás Este solo Alante y atrás Está bien hecho Sí Suficiente Pero con el tiempo Los barmas Adquirimos una costumbre De hacer un golpe arriba y abajo Que te parece Como que controlas más el hielo Sí Sí Entonces cuando veáis Alguien que hace simplemente esto Está exactamente igual de bien Lo que buscamos es que el hielo Choque Exacto Tanto adelante como atrás Ya me he vuelto a meter en tu cóctel Que manía tengo Yo creo que te tengo miedo Te voy a poner una pulpa de frutos rojos Te perdón Te ha gustado Y ojalá Ay, pierdo Te ha gustado Que va Que color Muy rico Muy rico Ya verás Perfecto Ahí lo quería yo Vale Vale Bueno Yo también lo voy a perfumar Un olor intenso Como hemos comentado Pero lo voy a perfumar Y en este caso Lo voy a hacer con lima Ah Sí Hemos utilizado lima líquida Es que bien Lo vi que me ibas a echar la bronca Como solo había hecho un twist para mí Digo Juli No pues hoy Hoy no he dicho Hazme alguno Que no voy a aprovechar de tu trabajo No me hacía falta No me hacía falta Bueno pues Igual igual que con la naranja Quitamos la parte de abajo Para poder apoyar bien Ajá Y también Nos interesa solo la corteza En este caso No queremos Bueno también tener el peligro De que nos salpique a los ojos ¿Verdad? Si tiene un poquito de carne A la hora de hacer el twist Juli Juli ¿No te pones en algún concurso? Duele un montón Sí Estabas en plena competición Y claro Estabas haciéndolo justo encima Para que quede súper bien Y pa De repente en el ojo Hay que aguantar el tipo Claro Hay que simular Ahí no puedes Ahí no puedes Nada De repente un poco Pero Es lo que toca Ponemos cara de que estaba previsto Y todo Sí, sí, sí Contábamos con ello Por favor Bueno Pues abrimos Muy bien Ahí está Vale Bueno Yo creo que Ahí está cayendo toda la lima ¿Está dando el ojo? Ahí suficiente No Hoy no Vamos bien Ya os avisaré Si algún día me pasa Os avisaré Y bueno También lo voy a decorar Un poco especial ¿Vale? Yo como Hoy estoy con fresas y chocolate Me he traído aquí Unas fresas Increíblemente ricas Sí, porque lo del chocolate En realidad era una cosa tuya Yo Te lo he apropiado Para los arándanos No digas que no Sí, es mal Pues le voy a quitar La parte de arriba Que no nos interesa La fresa Haciendo como una especie De cuñita En vez de cortarlo Así recto Al ras Pues hacemos una cuñita aquí ¿Vale? Para que nos quede Así digamos Un poco Hondo hacia adentro Eso es ¿Por qué? Porque ahora el chocolate Vamos a Bueno ya sabes Que siempre el chocolate Y fresa Bueno a mí me encanta Puedo Puedo estar comiendo fresas Con chocolate una tarde entera Entonces Sí, pero tampoco hay que abusar Bueno Yo creo que lo más rico Precisamente es poner Una gotita de chocolate Y bastante fresa Que algo romper Al morder ¿No? Este toque Así Yo creo que así Suficiente Y bueno Este truquito Que nos has mostrado hoy Yo también lo voy a utilizar Ajá Vemos el agua Que lo tenemos Que lo tenemos por aquí Eso es Fresquita Fresquita Y Para adentro Entonces Volvemos a conseguir Que el chocolate Se solidifique Ajá Suficiente Ya veis que esto No tiene ningún misterio Y así conseguimos Que no No gotee No Vale Vale Y bueno Con hacerle ahora Un cortecito aquí Y al borde Que es como Eso es A mí me encantan Las cosas al borde Porque estás diciendo Si quieres Cógeme Claro Tienes la opción de Volvemos a Oler Comer Y beber Lo que nos apetezca Qué bueno Y bueno Y este cóctel me pide Inevitablemente Este sí Un par de pajitas Un par de pajitas Ahí está Pues fíjate que ahora más Daba mi envidia Y yo creo que los arándanos Si se ven Mejor Es inmejorable Ahí está Ahí está En equilibrio Yo creo Porque estoy viendo Que voy a perder Y voy a buscar un poquito Que se vea El arándano con chocolate Sí, un cosmopolitan Es una apuesta segura Hombre A ver qué dice el equipo Seguro que sí Bueno Nosotros vamos a ver Las fórmulas de hoy Y luego os contamos A ver Ahí está todo Ingredientes El concurso interno Ahí tenéis todo Venga Lo vamos viendo Hasta ahora Oye En la tienda Os voy a contar Una pequeña historia De mi último Campeonato de España Sí Y estaba yo En Mallorca En Mallorca Preparando un kumquat Con chocolate Ya sabéis que el kumquat Es este cítrico Maravilloso Que siempre recomendamos Naranja china Con cáscara Naranja china Y tal Y pues llevaba Aquel cóctel de chocolate Con naranja Y quería Pues como habéis visto Yo en el programa Pues decorar un poquito El cóctel con chocolate Como hemos hecho Con los arándanos Que ahora os vamos a enseñar Y la cosa es que Bueno pues Preparé uno Que lo voy a hacer Vale Quité justo la parte de arriba Un palillito Un palillito De estos de cristal Pero bueno Con otro palillo También vale Y un té bien de chocolate Y era una decoración Bastante sencilla Pero como era De chocolate con naranja Pero vistos a la vez Y bueno Y la idea era Que el jurado pudiera Comer, beber y oler Chocolate con naranja Que es algo de lo que Siempre decimos en el programa Y yo decía Ahora tengo que esperar Para que esto se seque Lo puse en un bordecito Y esperar a que se secara ¿Por qué no tenías agua Con hielo a mano? Como en el programa Claro Porque estamos en un office Que no nos deja movernos Para nada Hay que decirlo todo Estamos en un office Y no podemos salir Se considera un poco trampa Entonces yo lo tenía Así preparadito ya En el borde Preparé todas Ya sabéis que son Cinco copas Las que tenemos que presentar En los campeonatos Y ya tenía así ya Preparó sus cinco decoraciones Bueno, seis Siempre llevamos una Siempre llevamos una de reserva De repuesto Por ser caso Y estaba yo Y tenía uno de lanzarote En la mano Manu Y dijo Yayo, ¿qué tal siendo Con esa naranja? Y digo Joder, pues no sé Esperar a ver si se seca Y dice Tengo un spray para eso Y me dejó Un spray alimentario Que es una maravilla Hoy hemos visto en el programa Que se hace con un poquito de agua Un poquito de agua y hielo Y hielo Se enfría Pero bueno Siempre queda un poquito Depende Si queremos que la fruta Se quede bien seca Pues podemos utilizar Este tipo de spray Y este hombre Pues Manu Un saludo Porque joder En plena competición Te echen una mano Hoy día es más normal Es más normal Pero Vamos allá Venga Vamos allá Dale ¿Veis como queda Como recién escarchadito? Y por supuesto Se seca enseguida El chocolate Es una brerguería Es una brerguería Muchísimo más rápido No pasa nada No pasa nada Agua con un poquito de hielo Pero ya habéis visto Qué rápido es Claro Yo tenía 15 minutos Para hacer la decoración Y total que en 3 o 4 La había hecho ¿Qué te parece este spray Que hemos traído a la vinda? Una maravilla Me parece perfecto Yo Te ha quedado muy bonita Pero La voy a quitar Muy bien Me parece muy bien Porque les voy a enseñar Un truco Todo lo que yo hago Lo quita Que no hemos hecho en el programa Y que el chocolate fundido También nos da Es una cosa Muy muy sencilla Pero Ajá Es un bordeado Ya hemos hablado alguna vez En el último programa De bordeados Y el chocolate líquido También nos permite hacer Una cosa tan sencilla Y tan bonita Como esta Que es pintar el borde Igual no le falta ni spray Ni nada 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 Estas gotitas así Vamos girando Con cuidado Para que no caigan para abajo Incluso que tenga alguna puntillita También Tampoco queda Y esto a la hora de tomar el cóctel Si no queremos usar pajitas Pues También En el tuyo mismo Que era un trago largo Le iba perfecto Y llevaba pajita Sí Entonces No hubiera pasado el cóctel Pero si era un trago corto Le va perfecto Lo que tú dices Que al beber Estemos también Cogiendo ese puntito De chocolate Me parece genial Y luego alguna decoración más Alguna decoración Porque nosotros Hemos hecho hoy La de la fresa Ajá Y bueno Yo creo que Os habrá gustado La de Pachi también Es muy bonita Pero Con las frutitas Que hemos utilizado Para hacer la pulpa También podemos hacer Brochetas muy interesantes Por ejemplo Vamos a ir Se me ocurre Voy a hacer De grande a pequeño Muy bien Entonces Untamos en chocolate El palillo Vaya fiesta Jolín Esto en casa Un poco de fruta Y una fondue Y a triunfar Eso es Y tiene la particularidad De que cuando lo atraviesas El propio chocolate Se queda moldeado Se queda ya moldeado No hay que ser ningún artista Que va Que no tiene secreto ninguno Entonces Ahora Chocolate Otra vez Chocolate Con una frambuesa Y queda que pareces un pastelero Y rellenamos la frambuesa Y rellenamos la frambuesa de chocolate Ahí está Así Y estoy haciendo de mayor a pequeño Pero bueno Echar la imaginación Como siempre El arándano que ha utilizado Pachi El arándano se queda súper redondito Coge la forma del arándano Ahí está No lo voy a juntar mucho Para que veáis desde casa Porque si no igual Se pierde Ajá Y una grosellita Por ejemplo Para terminar A ver A ver que te ha quedado la grosellita Los frutos rojos Todos los que sean redondos Cogen esa forma del chocolate Y ayudan un poquito Incluso pues se peguen No pasa nada uno con otro Chocolate Chocolate También queda bonito Entonces bueno Ay me he manchado un poquito Ahí está Chocolate y frutos rojos ¿Qué te parece? Pues genial Para el cóctel doy perfecto Por ejemplo Bueno pues ya lo he visto Cantidad de cosas Yo creo que una combinación de sabores Con chocolate Increíble Cantidad de cosas Que se pueden hacer Con un poquito de fruta Y un poquito de chocolate Imaginación al poder Y el que se aburre en casa Es porque quiera Yoli Porque Será por opciones Ideas vamos un montón ¿Verdad? Bueno amigos Pues nada Os esperamos en el próximo programa Y De aquí nos vemos Chocolate Increíble Cantidad de cosas Que se pueden hacer Que se pueden hacer Con un poquito de fruta Y un poquito de chocolate Imaginación al poder Y el que se aburre en casa Es porque quiera Yoli Porque Ideas vamos un montón ¿Verdad? Bueno amigos Pues nada Os esperamos en el próximo programa Y De aquí nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!